EIC es una librería creada por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para la comunidad que está hecha para clasificación de imágenes utilizando redes neuronales del estado del arte, pero de una manera muy sencilla. Ahora mismo, cuando tú quieres entrenar un modelo de clasificación, tienes que picar bastante líneas de código, lo cual hace que el problema sea bastante tedioso, lleva bastante tiempo y desde EIC lo que hacemos es simplificar todo ese proceso y lo aunamos en tres clases muy sencillas. Una para extensar el modelo y luego dos métodos para predecir y entrenar. ¿Qué aportamos además? Que no tienes que trabajar con el dataset que lo puedes tener tanto en imágenes de directorios como en dataframes y nosotros directamente le pasas la ruta, el dataframe y ya por dentro de la librería se procesa entero y es lo que se entrena y con lo que se produce. Entonces básicamente y así lo que nos proporciona es una forma muy sencilla de poder entrenar y predecir con todos los modelos que ahora mismo en el estado del arte. A día de hoy la comunidad open source y la cantidad de modelos que han salido es muy amplia y lo que hace EIC es recopilar todos esos modelos y poder entrenarlos de una manera mucho más sencilla. Además, al principio yo cuando me empecé a pegar con todos estos modelos de inteligencia artificial basados en imágenes, pues sentía que había una cierta barrera de acceso porque había mucha información, cada modelo está estructurado de una manera y lo que facilita EIC es que una persona con cuatro líneas de código de una manera mucho más intuitiva pueda entrenar modelos del estado del arte y resolver problemas para los que antes tenías que dedicar un montón de horas solo a intentar entender lo que había detrás. Bueno, esperamos que la comunidad pueda ver las facilidades de esta librería que faciliza mucho el hecho de crear un modelo de clasificación de imágenes que tiene ciertas características como la capacidad de agregar una capa extra o drop out de una forma sencilla y que facilita mucho o agiliza mucho el hecho de crear modelos de clasificación de imágenes y bueno y que aunque parezca una tontería es algo impulsado por una comunidad hispana y donde esperamos que la comunidad hispana nos apoye y vea una oportunidad de ellos también de participar y ayudarnos a crecer ya que nuestra idea no es solo quedarnos en el tema de clasificación de imágenes sino seguir creciendo tanto para segmentación y detección de objetos y en la medida que otras personas de la comunidad open source se nos vayan uniendo va a facilitar mucho nuestra idea de seguir haciendo crecer esto. Hoy día lo que está pasando es que dentro de la comunidad open source hay mucha gente que está innovando con recursos propios que está añadiendo a modelos de inteligencia artificial que crean grandes empresas como Google como Meta entonces se está creando un ecosistema muy potente en el que se crean nuevas ideas cosas que pueden utilizarse para resolver problemas de análisis de imágenes, de texto, de un montón de casuísticas dentro del mundo del data sites. Nosotros lo que hemos llevado haciendo toda la historia del IIC es aprovecharnos de toda esta capacidad que existe en el mundo open source y en esta ocasión pues hemos pensado que también pues sería bueno participar también de esta comunidad no solo como receptores para utilizar todo este software open source en nuestros proyectos sino también contribuir con con ella IIC y bueno pues nuestra idea es ver si con esto potenciamos un poco más lo que la comunidad open source puede hacer en análisis de imágenes y nosotros también aprendemos de todo este ecosistema. es verdad nombre grado heavy hay ll surprise y CC por Antarctica Films Argentina